hola hola mis chicas bienvenidas al canal otro día más hoy vamos a hacer un día igual para el centro de mesa estaré utilizando este pedazo de aguinalda que me quedó de una que estuve colocando en la sala que eso lo verán en el vídeo de la decoración de la sala entonces quise aprovechar este otro que me quedó lo estaré colocando aquí en dentro de la bandeja aquí lo que estoy haciendo es como rellenando los espacios que están vacíos porque se le habían quitado algunas ramitas entonces se la estoy colocando ahí para que se ponga bien rellenito y quede bien bonito ahora estaré colocando estas luces que son de la tienda del dólar son de batería voy a estar colocando la cajita de la batería donde pueda prender y apagar fácilmente solamente estaré colocando la lucecita ahí para que se mire bien bonito esta ramita también es de la tienda del dólar chica y es súper larga no pensé que fuera a ser tan larga es bien bonita me gustó mucho y me gustó como el toquecito que le dio a la guinarda el toquecitos rojo ahora estaré colocando esto estas bases que son de la tienda del dólar el candelabro también es de la tienda del dólar y estaré colocando tres de ellos uno más grande que los otros dos que los otros dos 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 aquí lo que estaré haciendo chica es que tenía uno diamantito y como una piedrecita blanca se la voy a estar colocando dentro de los envases para que así le den un poquito más de altura a la hora de colocar las velas ahora chica le estaré colocando este litoncito en así como un brillito se lo estaré colocando ahí a los tres envases y ya por último chica le quise colocar esta esfera en color rojo y dorado que es como estoy decorando esta navidad y listo mis amores este fue el resultado final la verdad a mí me encantó como quedó no sabía que me iba a quedar tan bello pero la verdad si me gustó bastante chica y ya con cositas que yo tenía en mi casa ah ¡Suscríbete al canal! No olvides de regalarme un like Si no te has suscrito te invito a que te suscribas Y mis amores nos vemos hasta el próximo video ¡Bye, bye!